¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde me escuchas, soy José Quinteros, te transmito desde Los Ángeles, California, y en esta oportunidad quiero llevarte un tema muy especial, quiero hablar acerca de la polémica generada por el pastor Mario Vega, a quien ustedes ven acá en pantalla, el pastor principal de Iglesia Elín en El Salvador. Este programa lo estoy haciendo porque he estado viendo que ha habido muchas críticas, principalmente antes de las elecciones para presidente, yo te voy a decir una cosa, me encanta cómo se está llevando la política en El Salvador, cómo el pueblo está siendo empoderado, me encanta cómo los youtubers, los de los medios sociales, están llevando la noticia y están impactando al pueblo y de cómo el nuevo presidente ahora ha logrado una, de hecho, una victoria histórica. Estaba recién escuchando a Dagoberto Gutiérrez y él mencionaba que el ciclo del FMLN y ARENA no viene desde los 20 años de ARENA y los 10 años del FMLN, no. Esto viene desde hace 50 años, o sea que ha habido un cambio histórico de medio siglo en El Salvador, porque la guerra duró 20 años, después de los acuerdos de paz, ARENA gobernó otros 20 años y después de ARENA el FMLN gobernó otros 10 años, o sea que se ha roto un ciclo político en El Salvador de 50 años, que se ha logrado ahora con Nayib Bukele, pero la cuestión está en que ahora viene un nuevo tiempo para El Salvador, pero ahora vamos a hablar del tema del pastor Mario Vega. Te digo, me gusta cómo se está llevando la política en el país, cómo las cosas están funcionando, cómo la gente está siendo empoderada, pero recientemente yo estaba viendo las noticias y estaba viendo algunas personas que, por ejemplo, acá dice un mensaje para el pastor Mario Vegas, critican, dice, al señor Mario Vega y otros le están queriendo, dice que lo dejan en ridículo, entonces estoy viendo ataques hacia el pastor, cosa que no me gusta porque soy una persona que lo conoce desde hace muchísimos años, desde hace más de 20 años al pastor Mario Vega, sé sus puntos de vistas, conozco su iglesia, he pertenecido a su iglesia y sé el tipo de persona que es. Entonces, yo te quiero decir una cosa, no lo ataques porque estás atacando a la persona equivocada, porque él es una persona que tiene el derecho de dar su punto de vista político, tiene derecho de expresar su punto de vista a favor de quien él quiera, ¿me entiendes? Él no se está metiendo en política, él no es una persona que está para eso, él lo ha aclarado rotundamente que no lo está para hacer eso. Ahora, lo que él mencionó, que escuché el audio, escuché todo completo, lo que él mencionó es que el país, al país con Nayib, se iba a ser difícil gobernar, pero eso no es algo que esté fuera de la lógica. Con Callejas todo se les iba a hacer más fácil, ¿por qué? Porque iba a ser más de lo mismo. Con Callejas iba a ser el FMLN negociando con el FMLN y todo iba a seguir igual. Lo que él decía es, con Nayib, como todo está en contra, como todo, van queriendo contradecirle los dos partidos principales y va a ser difícil. Obviamente, ahora se está viendo que no, porque ya se dieron divisiones y estas divisiones le van a permitir a Nayib y nos va a permitir a todo el pueblo ver el cambio que queremos en el país. Entonces, la opinión que él dio fue una opinión correcta, fue una opinión sabia, fue una opinión en vista a lo que se estaba dando en el momento, a lo que se veía. Nadie esperaba que hubieran cambio, que hubieran diputados, que en último minuto, o más bien que a la hora después de que Nayib quedara presidente, dijeran que lo iban a apoyar. Nadie se esperaba eso, pero se está dando y es bueno. Lo que no me gusta es que gente que no conoce, porque he escuchado los audios de la gente que le dice que no tienes que hablar, que tú te tienes que callar. Bueno, créeme que nosotros tenemos el derecho de hablar a través de acá, de este canal de los medios sociales, pero créeme que él es una de las personas que también tiene mucho, mucho por qué enseñar y qué opinar, porque es una persona con demasiados conocimientos. Así es que no critiquemos y no pensemos que un micrófono nos da la oportunidad como para querer saber o creernos, sentirnos más que cualquier persona. El pastor Mario Vega, uno de los pastores de una de las iglesias más grandes del mundo, es una persona con mucha sabiduría, que te puede enseñar mucho, que te puede aportar mucho, pero lo que necesitamos es realmente saber usar los medios. No lo critiquemos, no lo mandemos a callar porque no somos quizás las personas indicadas para hacerlo eso. Estoy seguro que en el futuro él va a corregir lo que dijo, va a aclararlo, pero no me parece que sea la persona indicada a la que tengamos que atacar. Eso es lo que te quería compartir ahora y decirte que estamos viendo un cambio histórico. Te comparto mi canal para que le des like, te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Soy José Quinteros, te transmito desde Los Ángeles, California y estas son noticias de última hora en Latinoamérica. Conoce lo que está pasando en el mundo y en nuestro querido El Salvador. Gracias por estar aquí, ha sido un gusto para mí haber estado compartiendo contigo. Adiós.